El gobierno sandinista hizo el pago adelantado del mes de abril a funcionarios del Ministerio de Educación de Nicaragua. Bueno, como usted sabrá, el mensaje de la compañera Rosario ha sido siempre vivir en familia y comunidad. Este adelanto de salario nos viene a nosotros a llenarlo de optimismo para poder disfrutar con las familias y gozar de nuestras vacaciones, que las tenemos más que merecidas. Es algo que parte de la restitución de derechos que día a día nos van dando nuestro gobierno de reconciliación nacional. Pues muy contento porque ya tenemos una disponible para los gastos familiares. Y lo normal pues en los gastos familiares. ¿Y ahora que vienen las vacaciones? Pues a descansar y ya con un poquito de dinerito. Como siempre nuestro gobierno de unidad de reconciliación, pues siempre pensando y ayudando a nuestra familia nicaragüense pues en esta oportunidad, pues preámbulo a la Semana Santa Mayor, pues se nos hace una idea muy buena, excelente, ¿verdad? Que nuestro gobierno siempre esté haciendo estos pagos adelantados. Porque bueno, a veces tenemos situaciones que quedaron pendientes en el mes pasado y bueno, con esto pues nos ayuda. Además, que al pagarlos en las instituciones donde nosotros trabajamos, pues esto nos asegura, ¿verdad? Sobre todo nos protege, ¿verdad? De los riesgos que podríamos encontrarnos en la calle o ir a un banco. Este adelanto de salario representa un apoyo significativo para los trabajadores del Ministerio de Educación que podrán disfrutar de la Semana Santa con mayor tranquilidad financiera y la oportunidad de pasar tiempo con sus familias. Con el objetivo de fortalecer el modelo de salud familiar y comunitario, el gobierno, a través del Ministerio de Salud MinSA, efectuó la entrega de más de mil dispositivos electrónicos a los diferentes sectores de la salud de todo el territorio nacional. Esta importante entrega hacienda un monto de casi 13 millones de córruas. Y es importante mencionar de que nosotros hemos venido avanzando como Ministerio de Salud en el proceso de la incorporación de nuevas tecnologías en salud que nos ayudan a fortalecer el proceso de atención a las familias nicaragüenses. En este sentido, nosotros estamos llegando hasta el corazón del modelo de salud familiar y comunitaria que son los sectores donde nosotros tenemos personal de salud. El más importante, podemos decirlo así, del Ministerio de Salud, donde tenemos los médicos y las enfermeras que están haciendo los procesos de visita casa a casa, donde están captando a las mujeres embarazadas, donde estamos visitando a todos los pacientes que estamos con voz, donde estamos visitando a todos los recién nacidos, donde estamos promoviendo la salud a través de la vacuna, a través de la lucha antipidémica. Y efectivamente, estas tablas están destinadas a estos compañeros que les va a venir a fortalecer su proceso de trabajo porque ellos van a poder grabar en los diferentes programas automatizados que ya tenemos como Ministerio de Salud, toda la información de quehacer diario que realizan en esos sectores. Esta tecnología que nos están dando hoy en día es de mucha importancia porque vamos a agilizar lo que es la función en los puestos de salud. Gracias a nuestro buen gobierno tenemos esta tecnología que nos va a ayudar a digitalizar e incluir informaciones que lo va a agilizar, como decía. Es muy importante también destacar que dentro del Ministerio de Salud nosotros llevamos lo que es la vacunación de COVID, que esto nosotros la metemos en un sistema y posteriormente verificamos si están incluidas estas personas. El sistema que estaba en la tabla ahorita actualmente está ahí y además llevamos lo que es los censos de embarazada, las demás informaciones para prevención de la mortalidad. El Ministerio de Salud cuenta con sus propias plataformas digitales desde donde establecen comunicación con el personal que se encuentra brindando sus servicios en las comunidades más alejadas del país. En aras de promover la cultura nicaragüense y sus riquezas, el Instituto Nicaragüense de Cultura INS presentó las actualizaciones del mapa Patrimonios Artísticos y Culturales, en el que se muestran los patrimonios culturales, materiales y materiales artísticos de los departamentos de Huaco y Carazo. Es un trabajo intenso que hemos venido actualizando, ya estaba alojado el mapa en las plataformas digitales, en las nubes, pero hemos hecho un trabajo de actualización. Entonces estamos integrando, aparte de lo que teníamos ya de los patrimonios materiales, inmateriales también, estamos integrando los patrimonios artísticos, donde por departamento y por municipio estamos enriqueciéndolo también con las toponimias, los nombres antiguos indígenas, qué significan estos municipios, y luego viene toda la descripción de los patrimonios de cada lugar. Con los patrimonios materiales resaltamos las arquitecturas civiles, paisajes culturales, arquitectura religiosa, construcciones emblemáticas que tienen algunas ciudades. Luego tenemos los patrimonios inmateriales, todas sus tradiciones, verdad, sus fiestas tradicionales, cantos, música, bailes, mitos, cuentos, leyendas, la oralidad, le estamos integrando también, todo lo que tiene que ver con los refranes, con la frase, y luego entramos a los patrimonios artísticos que tienen que ver con los hombres y mujeres de cada municipio, donde están los maestros artesanos, personalidades importantes del municipio. En esta nueva actualización se anexaron los patrimonios artísticos por departamento y municipio, así como los toponimias, nombres antiguos indígenas, su significado y la descripción de cada lugar. Garantizar una respuesta efectiva y oportuna brindada a pacientes con patologías que afectan la nariz y oído son parte de los resultados de la quinta jornada de cirugía otológica y la decimocuarta cirugía endoscópica y senos paranasales presentadas este jueves en el Hospital Militar Escuela Doctor Alejandro Dávila Bolaños. Se llevaron a cabo un total de 93 cirugías entre cirugía otológica y cirugía funcional endoscópica de nariz y de las cavidades nasales. Estas son cirugías complejas, son cirugías del oído medio donde se realizaron tratamientos para la autoestidosis, ese paciente que no podían oír, habían perdido la audición y que inmediatamente después de la cirugía recobraron la audición. Por otro lado, las cirugías complejas de las cavidades nasales y de la nariz se trataron tumores y sobre todo enfermedades crónicas, inflamatorias, que no le permitían tener una respiración nasal adecuada a los pacientes y que se restableció esa función a través de estas técnicas de mínimo acceso y cirugía compleja. Aquí se operaron niños, se operaron 19 niños entre las edades de 13 años y 14 años y personas adultas y fueron beneficiados un total de 93 pacientes. Con la realización de estas cirugías de mínimo acceso y con tecnología moderna, se beneficia a pacientes entre adultos y niños con enfermedades otológicas y nasocinusales.